Quiero dedicar con cariño esta canción Que a mi me llaman el playo que sale del corazón Yo le canto a mi familia, le dedico mi canción Que no se puede comparar, que no se puede comparar Que no se puede comparar, que no se puede comparar La belleza que tú quieres Tanto de cabello, tanto de cabello, tanto de cabello Momento vivir, momento disfrutado Mi cuñado lleno de cabello como un hermano Siempre está conmigo, todo lo bueno, todo lo malo Mi cuñado sabe, la quiero con locura La vida de mi caja, que hijita de mi cama pura Ya no le tiene el aire, le tiene el aire a la luna No, que no, que no, que no hay Es una buena gitana, me suelda carne, no te lo pegas La quiero como una madre, me suelda carne, no te lo pegas Que estoy yo lo bendito, que no, que no, que no, que no hay Es una buena gitana, me suelda carne, no te lo pegas La quiero como una madre, me suelda carne, no te lo pegas Que estoy yo lo bendito Yo le canto, yo le canto, a mi sobrina sarai Tu tío braya te quiere mucho, por ti me debo los vientos Yo le canto, yo le canto, a mi sobrina sarai Yo le canto, yo le canto, a mi sobrina sarai Tu tío braya te quiere mucho, por ti me debo los vientos Yo le canto, a mi sobrina sarai Y ya niñita mía, su viento rosa maravillosa Ella es la que me quita la pena Ella es la que me llena de alegría Ella es yo la canto a mi santa Ella es la que me quita la pena Ella es la que me llena de alegría Ella es yo la canto a mi santa Mi cuñada pi y pi, hay de que la tengo Le gusta lo bueno, una canastera Tiene buena rama, que está linda buena Mi cuñada pi y pi, hay de que la tengo Le gusta lo bueno, una canastera Tiene buena rama, que está linda buena Yo le canto, yo le canto Yo le canto a mi santa Yo le canto, yo le canto Yo le canto a mi santa De playa, de camela Con mi sede de los vientos Yo le canto, yo le canto Yo le canto, yo le canto Yo le canto a mi santa De playa, de camela Con mi sede de los vientos De playa, de camela El planta es un vegetal, él no mira a los dineros Su familia polombera pa' los malos, pa' los güey La planta es un laberinto, disfruta de lo que quiere Comprita los nuevos recuerdos y va a donar lo que quiere Pero es feo lecha, na-na-na-y, pero es feo lecha, na-na-na-y Como la cara de mi sabima, bonita no hay Como la cara de mi sabima, bonita no hay Como la cara de mi sabima, bonita no hay Pero es feo lecha, na-na-na-y, pero es feo lecha, na-na-na-y Como la cara de mi sabima, bonita no hay Como la cara de mi sabima, bonita no hay Como la cara de mi sabima, bonita no hay Ellas son las niñas de mis ojos, ellas son mi chiquita a mí Ellas son que Dios me las bendiga, ellas son, ellas son mi mía Yo le canto a mi chiquita, yo bailo que la cabello Yo le canto a mi chiquita, yo bailo que la cabello Yo le canto a mi chiquita, yo bailo que la cabello Yo le canto, yo le canto, yo le canto a mi sandra Yo le canto, yo le canto, yo le canto a mi sandra De la llana, de la vela Por mi se debe de los vientos